Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Yokai Watch 2 Bueno, estamos en la casa de la abuela y estábamos viendo a Nomi, que es un pequeño yokai que nos hemos encontrado aquí Y que nos ha dicho que su tesoro tiene un acertijo, vale, entonces vamos a ver Si quieres el tesoro tienes que resolver mi acertijo, ¿quieres oírlo de nuevo? Que tiene aliento pálido incluso cuando fuera el tiempo es cálido, ven a verme cuando resuelvas el acertijo y encuentras el tesoro Vale, bueno me habéis dicho que está fuera, vale, y que lo veré, así que yo me voy fuera, opale, que me lío Vale, nos vamos fuera y a ver que hay por aquí Madre, que manera de llover A ver... Espera, aliento pálido, no será el humo, a ver, no será esto, sí, además me deja mirar aquí, bueno, tampoco es que haga mucha falta ser muy listo ¿Qué tiene aliento pálido incluso cuando fuera el tiempo es cálido? Ya lo tengo, una chimenea El aliento de la chimenea es el humo blanco que sale de ella, ¿no? Eso quiere decir que el tesoro de Nomi ha de estar cerca de una, como esta A ver... ¡Ah! Hay algo aquí entre la chimenea y la pared Baraja de ultra ¡Eureka! Debe de ser el tesoro de Nomi Démonos prisa y cojámoslo Vale, pues cógelo, bueno yo me imagino que ya lo habrá pillado, así que... Vamos a darle a Nomi su tesoro A ver Nomi, ¿dónde estás chiquitín? Aquí estás chiquitín Vale, toma la baraja de ultra Ultra héroe, vale, no ¡Ese es! ¡Es mi tesoro! ¡Ay! No lo había visto en siglos La baraja oficial de ultra La tenía para que Kevin y yo pudiéramos jugar Muchísimas gracias por devolvérmela Aquí tenéis, esto es para vosotros Me dará su medalla Me habéis recomendado muchísimo a un yokai, así que voy a... Cuando pueda, cuando pase por ahí, ¿vale? Eh, lo... Lo capturaré De propio no voy a ir, ¿vale? Voy a seguir con la historia y tal Pero en cuanto pueda iré a... Ahí A ver Vale, pues tenemos la amistad de Nomi Y nos falta... No estoy segura de si uno o dos yokai más Venga, muy bien Experiencia para mí Creo que me faltan dos más Eh... Más fuerza, menos velocidad No, prefiero que no tengan defensa No hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Ánimo que lo metes Muy bien, captorio En fin Míralos que felices ¿Esto qué es? ¿La tercera edad de los yokai, o qué? Bueno, en fin Eh... A ver, Lira Vamos a centrarnos Nos faltan dos misiones Y tenemos a Sombrillo Que está en el monte piedra solano en Bellón Así que, pues mira Estamos ahora mismo en Bellón Y creo recordar que Tori y Binador Teníamos que irnos a otro lugar, ¿vale? Y sí Que habíamos venido aquí a dormir Porque por la noche no funcionaban los trenes Pero bueno Ya que Sombrillo está aquí mismo en Bellón Pues vamos a ir primero a... A buscar a Sombrillo A ver Estará por aquí para arriba Vámonos Cuando tenga que pasar por Florida Blanca Sur Iré a capturar a Puffipatitas Que me habéis dicho, ¿vale? Puffipatitas para fusionarlo con Níscala Y crear a Cura Níscala Que se supone que es mucho mejor curandera que Cotilleja Vale, bueno, eso es lo que me habéis dicho Yo os hago caso Pero ya os digo que Me esperaré a que sea necesario Ir allí No quiero ir de propio Seguro que en algún momento nos mandan Sombrillo Oh, ¿estáis aquí para jugar conmigo? Un momento Ahora mismo voy Mira que bien se lo pasa Veníamos para hablar Queríamos que nos ayudases a persuadir a Kevin ¿Kevin? ¡Ay, madre! No había oído ese nombre en siglos ¿Qué tal está? Bueno, la verdad es que... A ver, la verdad es que en el presente no está Está... El pobre, pues la ha diñao Y... Y bueno, pero podemos verlo en el pasado Y eso es todo ¿Qué dices? ¿Vendrás con nosotros? ¡Ay, madre! La verdad es que quiero ayudaros, pero yo... Crac, crac... ¡Nio! ¿Qué está pasando? La maldición se ha debilitado bastante Puedo moverme cuando llueve, pero... Crac, crac... Cuando la lluvia para... Lo siento... ¿Sombrillo? ¿Aún le sigue afectando la maldición? ¡Es horrible! Seguro que Sombrillo está por aquí cerca Vamos a encontrarlo y ayudarlo Vale, pues vamos a buscar y ayudar a Sombrillo, va Elimina la maldición en el presente Vale, bueno A ver, por arriba ¿Estás ágil, eh, lirita? Arriba, chica ¿Qué pasó? Ah, que nos habrá visto algún yokai Eh, no, no es por aquí Baja Eh, si nos ven, pero creo que somos muy fuertes ya para ellos Y pasan de atacarnos Así que yo voy a pasar de atacarlos también Eh, vale Hay una banderita ahí Pero es la de abajo A la derecha No sé si la veis En el mapa Así que vamos a tener Que trepar y... Y hacer cosas No sé Eh, a ver Por aquí Y estoy viendo como que hay un paso Con un puente O algo Que será por ahí Digo yo A ver Venga Bueno, un puente Un tronco y gracias Eh, vale Por aquí Y ahí está Vale Ya lo hemos encontrado Oh, oh Déjame esto a mí Que tengo por aquí el extracto de rocalla A ver Estupendo Se ha roto la maldición Sombrillo ha vuelto a su estado original Alucinante Estoy encantadísimo de haber comprado extracto de rocalla Me ha salvado Ay, madre Al fin podré volver a estirar la pierna al sol Como muestro de mi gratitud Quiero entregarte mi medalla Aquí tienes Pues la medalla de sombrillo Cuando tenga a los tres Bueno, al que me falta, vale Sombrillo Ay, sombrillo Eh Cuando tenga el torivinador también Pues ya miraré las medallas Y miraré a ver si hay alguno que sea Bueno, en realidad Vosotros seguro que sabéis mucho más de yokai que yo Así que decidme por Twitter preferiblemente Si Si alguno de los yokai Aparte de capa falso Que sí que era bueno O sea, tenía buen rango Y me lo he puesto y tal Ya estoy preparado para ayudaros con Kevin Llamadme cuando queráis Pues eso, aparte de capa falso A ver si hay alguno que merezca la pena, vale Ya me diréis Por Twitter, por favor Lo conseguiste Buen trabajo, lira Vale, pues ya solamente nos falta Torivinador Vale, Whisper Mmm Yibanyan Se ha quedado ahí al bordecito De subir de nivel Qué mono Eh, vale El secretos del alma me gusta Porque sube el nivel del Animáximum Lo que me lo voy a guardar Por si hago otra curandera Porque Qué cuernos es esto, tío Se te ha caído la cara Bueno, esa Es una mezcla entre el señor Poteito Y Y un Picasso Pero bueno Eh, lo que os estaba diciendo Falta Torivinador Entonces vamos a ir a buscarlo Que bueno, me voy a poner la misión y tal La estatua del toro Que hemos oído hablar Tiene que ser Torivinador La robaron del Templo de la Virtud Y la han visto en la Torre Excelencia A la estación de Florida Alta Pues vale Ahora tenemos que ir Eh Bueno, hay que pillar el tren Yo diría que Vamos a pillar Madre mía Qué caída Y no te pasa nada No, eres la leche Lirita Eh, había un teleespejo por aquí Creo Yo diría que hay que pillar el tren Hasta Florida Alta Entonces a ver Transportame a Segundos relojes Voy a ir a la estación central de Florida Blanca Vale Y de paso voy a intentar encontrar a Puffipatitas Al yokai que me habéis dicho Vale Vale Vamos a ver Voy a salir de aquí Porque ya que me habéis dicho Que está en Florida Blanca Sur Y estoy en Florida Blanca Sur Voy a buscar un poquito Y si no lo haré fuera de cámara Eh, no os preocupéis A ver Creo que me habíais dicho Más bien por debajo de los coches Pero no sé dónde hay coches A ver, voy a mirar, vale Aquí solo hay bichos Aquí solamente hay bichos A ver Voy a mirar un poquito Y si no, pues A mirar coches Siéntese la aura de un yokai cerca A ver si hay un Puffipatitas por aquí No, eso es un culo Esto es un cuesco A ver, leches A ver, por si acaso saliera con él Vale Pero No quiero un yokai con forma de culo Por favor Nada Son pedos Nada más A ver cuánto le bajáis Atacad Me Haré patitas furiosas Luego me recargaré con el ignóculo Y ya está Si anda, cúrame Guapa Ale Fuera de mi vista Todos los culos estos Bien Mira Subimos de nivel con Jibanian Empanadillas chinas Y ya está Voy a mirar Ya os digo Un poquito Por aquí no hay nada Espérate En ese árbol Pero es que me habéis dicho Que están donde los coches Entonces De verdad Que no sé Donde puede estar Ey Había un Nogio Por ahí Es que igual Me lleva un tesoro Ya que estamos Pues mira ¿Dónde estás Nogio? Ah Lo he perdido Lo he perdido Bueno Patata Voy por el medio Que ya verás Pero bueno No veo A ver chicos Necesito más información ¿Vale? Para Para lo del Puffy Patitas Voy a mirar un poquito Por aquí Por encima A ver Aquí hay coches No Pero por ahí no puedo entrar Voy a mirar por aquí Por estos coches Aquí no hay nada Y a ver si hay un Puffy Patitas Y si no pues patata Esto no es un Puffy Patitas Esto no es un Puffy Patitas Es vete tú a saber Que Paso Paso porque Es que lo que yo quiero Es un Puffy Patitas Entonces Nada Eh A ver Aquí no hay nada Creo que no va a haber nada Ah mira Un Mira un Yogai Eso tampoco es un Puffy Patitas Pero como no sé lo que es Voy a verlo Estrequito Joder Que fiesta se trae Tiene unas maracas Y todo Vamos a hacerle patitas furiosas A estos tíos Venga Nada Se mueren los tres Fuera de mi vista Pues chicos Ya os digo A ver Me habéis dicho En Florida Blanca Sur Y me habíais dicho Después de los O sea Debajo de los coches Mira se me une Un Estrequito de estos Mueve el esqueleto Muevelo Seamos amigos Es lo mejor Venga Vamos a hacernos amigos De Estrequito No le doy un apodo A nadie No sé que tal Será este Pero vamos No tiene pinta De muy allá Bueno Pues eso chicos Quería buscarlo un poquito Como no me ha salido Bueno Aquí hay un cofre Ya de paso Con una hamburguesa A ver A ver Bueno en fin Es que estaba viendo Que esto Pero nada Voy a ir a la estación Chicos Y voy a seguir Con el juego Vale Y entonces Decidme por favor Decidme por favor Donde puedo encontrar Bien a Puffy Patitas En plan Pues en tal zona Debajo de estos coches A ver A ver Bueno mirad A ver como aquí Puede haber algo Eh ahí había un objeto Espera Chicle de 10 Y ya está A ver si por aquí Hubiera el Puffy Patitas Pero si no Pues nada Eh no Nah Es un cuesco Paso Nada de nada Venga Ya me diréis Donde está Y tal Y lo buscaré Fuera de cámara Vale Al Puffy Patitas Para fusionarlo Tal Bueno Con todo lo que me habéis dicho Lo siento por la pérdida De tiempo Pero eso Vale Entonces ahora Vamos a irnos Hacia Florida Alta Vale Vamos a coger Un pase de día Y vamos a esperar El tren Si vale De aquí tienen que venir Trenes Tren local De la línea central Hacia San Fantástico No Tiene que ser De la Del otro lado Eh Voy a hacer un corte Hasta que llegue el tren Vale O hasta que llegue Hasta que llegue Hasta que llegue hasta Florida Alta Eh Porque así no perdemos Tiempo con esto Así que hasta ahora Bueno Ya hemos llegado a Florida Alta Vale Eh Se supone que aquí Está la torre No sé qué Que es donde está Torivinador Entonces pues Eh Nada Pues a tirar para adelante Torre Excelencia Que cuernos eres Dios mío En fin Vamos a Vamos a Ahí A la torre Excelencia Uy Un algo Un exporbe mini Muy bien Venga A ver si hay un teleespejo Por aquí Que creo que sí Creo que aquí A la izquierda Habrá uno ¿Verdad? Sí Para por si tenemos Que volver aquí A Florida Alta Poder teletransportarnos Directamente Y no andar con tonterías De De tal A ver Ah vale No creo que está Dentro el ignóculo Por si acaso Nos hacen Luchar O algo Vale Bueno Venga Vamos a pillar Uy Esto está espiritadísimo Eh Parece que el técnico Ha empezado la inspección Pero necesita más tiempo Eh a ver señor técnico No Que quiero hablar con él Eh ¿Qué haces chica? ¿Intentas subir al mirador? Lo siento Pero hoy no estás de suerte Todos los ascensores Están cerrados Vaya ¿Cuándo volverán a funcionar? Esa Es una buena pregunta ¿Perdón? Bueno La cosa es que Parece que no me decido Por cuál empezar a revisar ¿El de la izquierda? ¿El de la derecha? ¿O debería empezar por el del medio? No puedo decidirme Mmm Quizás sea mejor Que vuelva más tarde ¿Más tarde? ¿Cuándo será eso? Esa Es otra muy buena pregunta Lo tendré que decidir más tarde también Este tipo está actuando muy raro Usa tu yokai watch para mirar alrededor A ver Por aquí, ¿no? Uy, que me equivoco de... Ah, sí, está aquí mismo A ver, ¿qué eres? No veo nada Pero el reloj sí Así que... Así que... Has encontrado un yokai Hola Que no quiero hablar con el señor Quiero hablar con el yokai Ups Me has encontrado Ains Vaya lata Vacilagón, ojo Whisper ¿Quién es este yokai nuevo? Ah, cierto Por supuesto que sé quién es Se llama... Ah, sí Es el yokai Vacilagón Se trata de un dragón muy indeciso Al que le encanta dejar todo para luego Por su culpa, la gente sufre terribles problemas Especialmente en verano Suele ser la razón por la que los niños Dejan sus tareas para el último día Eso significa que la indecisión del técnico es culpa tuya, Vacilagón Mmm... Quizá... O quizá no Déjame que te responda luego Prometo que te lo diré... Más tarde Creo que ya lo acabas de hacer Tienes que dejar en paz a ese humano, Vacilagón Lo necesitamos Ains, te diré una cosa Lo pensaré y te haré saber mi decisión, ¿vale? Ah, es de locos Si no vas a parar tú solo, tendremos que detenerte Whisper tiene razón ¿En serio? Ains No podemos dejar el combate para más tarde Venga, vamos a luchar contra Vacilagón Que me parece a mí que me está vacilando Sí, bastante Venga, va Guapo Venga, pues Está espiritado y todo Va, Vacilagón O sea, Vacilagón Gatito Yvanián Hay que pincharle, leches Así Ah, mierda Quería hacer lo del objetivo Y no me dio tiempo Por eso estaba tan callada Venga Uy, que poca experiencia me ha dado, ¿no? Debería ser bastante débil Vale, hasta luego Lo conseguiste Ahora que se ha ido Seguro que el técnico vuelve al trabajo Volvemos a los ascensores Vale, pues Disculpe ¿Cuánto cree que va a durar la revisión de los ascensores? ¿La revisión de los ascensores? Justo a tiempo Acabo de terminarla ¡Hala! ¡Qué rápido! Bueno, si te digo la verdad En realidad ha sido muy fácil No entiendo por qué tarde tanto en decidir por dónde empezar Ya, a mí tampoco se me ocurre por qué puede haber sido En fin Bien está lo que bien acaba Ahora vamos a buscar a Toribinador Pues venga Vamos a buscar a Toribinador Supongo que no me hará luchar Porque ya he tenido que luchar contra 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 Bacilagón Así que a ver Venga, un poquito más Vale Ahí yo caes por todos lados, tío A ver Niña, no corras por los pasillos Aquí hay algo A ver ¿Qué eres? ¡Oh! ¡Qué nervios! Espera Déjame coger el extracto de rocalla Mira lo que majo Se ha roto la maldición Toribinador ha vuelto a su estado original Observa el todopoderoso y alucinante poder del extracto de rocalla ¡Muuu! Al fin Os he estado esperando Puff ¿Eh? ¿A nosotros? ¿Qué rayos quieres decir? Como bien sabéis Puedo ver el futuro Por eso Por eso Muuu Diviné que me liberaríais Igual que Muuu Diviné que vendríais Porque queréis ayudar a Kevin Sí Y dado que sabes lo que está pasando ¿Nos ayudarás, Toribinador? Por supuesto que sí Muuu Ah, mira Nos da su medalla Directamente Mira lo que majo Tiene cara de simpático No sé Ale Se me están abriendo un montón de sellos de legendarios Que luego yo no sé si siempre será fácil Sacarlos o no No lo sé, la verdad Ay, me da pena no haber averiguado el misterio de cómo llegaste aquí Muuu ¿De qué estáis hablando? Si me hice una peregrinación hasta aquí ¿Eh? ¿Cómo? Komasan, un yokai viajero Me habló de esta torre Me contó que era más alucinante que un cohete Debía verlo por mí mismo Pero ¿Cómo llegaste aquí? Si has ido a una estatua hasta ahora Ah, es que la maldición se debilitó con los años Y podía muu verme un poco Aunque me costó tanta energía llegar Que ya no pude volver a moverme Pero ha sido un lugar bonito donde descansar Y muu, adiviné que llegaríais ¿Eh? Supongo que descansar sí que has descansado Llamadme cuando necesitéis mi ayuda Aunque ya sé cuándo será eso, claro Por supuesto Hemos dado un rodeo Pero nos alegramos de que estés bien Vale, pues ya los tenemos todos Ya tenemos a todos los yokai amigos de Kevin En nuestro poder Perfecto Un exporbe o un muñeco de plata Prefiero un exporbe A ver qué escena extra nos sale Pégale Ay, pobre Sinjivanian Siempre me salen mal, jolín Se ha desbloqueado la continuación de la historia Qué esfuerzo más valeroso Hemos salvado a todos los yokai malditos Ahora necesitamos volver al pasado Y dirigirnos a la base secreta Vale chicos Pero eso lo haremos Ah, bueno, espérate Que igual no nos deja hacerlo el último día El próximo día Puff, no sirve para nada Siento que mi entrenamiento solo me está agotando Soy incapaz de proteger a nadie Igual que fui incapaz de salvar a nadie Seremos amigos para siempre, ¿no? Por supuesto Soy tan inútil y débil como lo fui Cuando esos abusones atacaron a mi amigo No toquéis mis cosas Dejad de hacerme daño Ayúdame, Kevin Quería ayudarlo Pero tenía tanto miedo de esos abusones No podía moverme ¿Qué clase de amigo eres, Kevin? Lo decepcioné Simple y llanamente Soy un amigo horrible Y entonces descubrí a Genesis Ultra Y tomé una decisión Ultra usa las agallas Para combatir el mal Y proteger a sus amigos Decidí hacerme fuerte como Ultra Mejor dicho Decidí ser Ultra No puedo No haré más amigos Hasta que sea capaz de protegernos Campeón invencible El defensor y amigo de la humanidad Vuelta al entrenamiento Bueno, pues ya sabemos por qué Kevin es así de borde Bueno chicos Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Que ya llevamos mucho rato Y el próximo día Pues ya regresaremos con Kevin Y veremos qué hacer, ¿vale? Así que Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!